¡Suscríbete al canal! ¡Sin silbato! ¡Sin silbato! ¡Suscríbete al canal! ¡Michael! ¡Michael! ¡Suscríbete al canal! Eran dos niños con una aleta de madera. ¿Todo el mundo está bien? ¿Han salido todos del agua? ¡Un tiburán! ¡Un tiburán! ¿Y ahora qué? ¡Michael está en la laguna! ¡Que alguien está aquí también! ¡Si alguien es más arriba! ¡Sin silbato! ¡Vaña al puesto de esas no! ¡No hay peligro! 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 ¡Un tiburón en la lajona! Eh, chico. ¿Qué hay de ellos? ¿Pasa algo? ¡Allí hay un tiburón! ¡No, no, no, no! ¡Michael! ¡Michael! ¿Está muerto? No, está bien. Solo se ha desmayado. ¡Michael! ¡Michael! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.